Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Mi gente, vamos al mambo temprano, pero antes, antes de iniciar con estas estadísticas y antes de ver los numeritos que les tenemos preparado para el día de hoy, hoy lunes veintisiete de enero, vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad, como siempre, de llegar a todos ustedes a través de este medio. A cada uno de ustedes, como siempre, también por sufrir seguimiento, compartir los videos, y por darle like. Importante, para que el canal siga creciendo, que le den like al video y lo compartan por sus redes sociales. Miren, vamos a ver estas estadísticas que a ustedes les gusta mucho, la real jaladera para este veintisiete de enero, y recuerden que sin importar en cuál lotería, aquí por ejemplo en la New York tarde ayer salió el cero siete, sin importar en cuál lotería haya salido, el cero siete, los números que está jalando el cero siete en más de tres años, o los que más han salido al día siguiente de salir de cero siete son el tres cinco ocho seis y el noventa y uno, y pueden ver que nunca han salido en más de tres años al día siguiente de salir de cero siete, ni el par de seis, ni el noventa y cuatro. Vamos a ver, miren aquí la salida que tienen cada uno, once salidas cada uno, en este caso, las veces que han salido, once veces cada uno han salido estos números al día siguiente de salir el cero siete. Igualmente, sin importar en cuál lotería haya salido este par de seis, que salió ayer en la real, al día siguiente, el cincuenta y cuatro ha salido catorce veces, el cuarenta y siete, doce veces, el sesenta y cinco, once veces, nunca han salido ni el par de ocho, ni el ochenta y nueve, en más de tres años. Miren aquí lo que está jalando, el par de cuatro, está jalando al par de nueve, al veintinueve y al cincuenta y ocho. Veintinueve, par de nueve y cincuenta y ocho. El cincuenta y nueve, está jalando al cuarenta y nueve, al noventa y al ochenta, el setenta nunca ha salido al día siguiente, de salir el cincuenta y nueve. El tres cuatro, que salió ayer en la New York noche, está jalando al tres nueve, siete ocho, y al sesenta y siete, en más de tres años. Estos son los números que más han salido. El setenta y seis, que salió en la quinera palé, recuerden que sin importar en cuál lotería haya salido, pudo haber salido en la en la ganamás, pudo haber salido en la real, ayer salió el setenta y seis en la línea palé, en más de tres años, el cuarenta y ocho, ha salido once veces, el cincuenta, once veces, el ochenta y cinco, once veces. Nunca ha salido el diez, al día siguiente de salir el setenta y seis. Y concluimos con el cincuenta, que salió ayer en la lotería nacional, al día siguiente, el cuarenta y uno, ha salido trece veces, el cero tres, once veces, y el veintisiete, ha salido once veces, al día siguiente, de salir el cincuenta. Vamos a ver los numeritos que tenemos para este, para este veintisiete de enero. Miren, hace unos días atrás, subimos un video donde les indicábamos que estas estadísticas, la mayoría de las estadísticas que damos en el canal, la la daremos en privado. Hemos formado un grupo de cincuenta y tres personas. Ya yo dije que era de cincuenta, pero ya nos pasamos con tres, por decirlo así. O sea, ya está cerrado, están cerrado las inscripciones para este grupo privado de estadística premium. Así es, ese es el nombre que le hemos puesto al grupo, estadísticas premium. Quedaremos ahí. Aquí. Veremos todas estas estadísticas con más frecuencia. Veremos aquellas estadísticas que que el tiempo no nos permitía, el cansancio no nos permitía hacerlas. Ya vamos a tener que buscar ese tiempo para hacerlas. O sea, que los que estén en lo que estén en este grupo van a ver también esas estadísticas que antes no podíamos dar. ¿Qué más? ¿Qué más? También vamos a ver, vamos a hacer un análisis de algunos números que daremos para que le den seguimiento en la semana. Uno o dos números, no más, para que le den seguimiento en la semana. O sea, que esos números los haremos a más tardar el lunes, el lunes, el lunes o desde que iniciemos, será un número para para dar seguimiento en una semana. Entonces, aparte de eso, tendrán acceso a a poder consultar algunas estadísticas en el sentido de preguntas e inquietudes y también tendrán también acceso a a a opinar en el sentido de que quieren ver de más estadísticas y haremos lo posible por por llevarla a por realizarla las estadísticas que este grupo pidan. Entonces, ya iniciamos en enero, en febrero, perdón, con este grupo premium de estadísticas donde veremos aparte de las estadísticas que damos aquí en el canal, las veremos con más frecuencia y lamentablemente, como ustedes saben, ya las las estadísticas en este canal van a disminuir mucho. Veremos estadísticas igualmente, pero no con la frecuencia incluso que la vemos ahora. De todas formas, seguiremos viendo estadísticas y algunos números en este canal. Bien, entonces, vamos a ver los numeritos que tenemos para el día de hoy, hoy 27 de enero. Miren aquí, están los numeritos que entendemos que para hoy tienen muchas, muchas posibilidades. El 7879, el 8889, el 3839, el 3839, el 6999, 7879, 8889, 3839, 6999, son los numeritos para el día de hoy, 27 de enero. Deseándoles, como siempre mi gente, moderación en esto y también mucha suerte y bendiciones.